Pienso bien Si no, tal vez, me vuelva a ser igual, no sé, si no, por eso antes de caer Cierra la puerta que te hace fallar, con la divisa abierta Cierra la puerta a tu debilidad, y dile con su puerta Cierra la puerta que te hace fallar, con la divisa abierta Cierra la puerta a tu debilidad, y dile con su puerta Oye árbol, es tiempo que tus raíces profundicen, porque si te lleva el viento puedes dejar cicatrices Muy marcadas y acabar con todo aquello que tú sueñas, no es bueno jugar con fuego, te conviertes en la leña Basta Cierra la puerta a ese mal que te consume, es veneno, aunque su fragancia te huela a perfume No lo hagas, no dejes que te lleve la marea, una mala decisión y sufres lo que te rodea Todo lo logrado, todo lo alcanzado y anhelado, una vida entera de edificación Toda una familia, todo un plan trazado, mucho tiempo de esfuerzo y mucha dedicación Si va, o tal vez, no vuelva a ser igual, no se, si va, por eso antes de caer Toda una familia, todo un plan trazado, mucho tiempo de esfuerzo y mucho tiempo de esfuerzo